La coqueta, bajo la quieta luz de un farol Barrio, barrio, que tenés el alma inquieta de un gorrión Sentimental, venta, luego Sos todo el barrio, manejo melodía Mi hijo, barrio, perdona si al evocarte se me pianta un lagrimón Y al rodar en tu empedrao es un besondro longao que te da mi corazón Una de tautas y cantores de amores siempre veros de todos mis amores En tu muro con mi acero Y al rodar en tu empedrao es un besondro longao que te da mi corazón Sentimental, venta, luego Es todo el barrio, manejo melodía Y al rodar en tu empedrao es un besondro longao que te da mi corazón Y al rodar en tu empedrao es un besondro longao que te da mi corazón Y al rodar en tu empedrao es un besondro highlight